Hola que tal, este Nuro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para presentarles el top 7 de los mejores decks para esta copa KC Y bueno, para el resto de esta temporada de febrero Normalmente hacía videos de los mejores decks free to play y los mejores decks pay to win Pero la verdad es que pues haciendo esto, pues ya estás incorporando todos los mejores decks Y bueno, digo esto porque la verdad no los voy a tratar como unos tontos Subiéndoles este video y luego luego subiéndoles otro video de pay to win Porque es como que, pues para qué, aquí están todos los mejores decks Si soy pay to win, pues puedo armarme cualquier deck Y soy free to play, pues ya no te voy a decir de que Ah sí, gasta en furros porque son muy baratos Mejor gástate esas gemas en alguno de estos decks que ahorita son buenos Y para los que ya tienen decks anteriores, decks metas pasados Yo lo que les recomendaría es simplemente cambia tus cartas staple Eso quiere decir, el mismo ejemplo de furros Simplemente quítale cosas como paredes, cosas como olas tornados Cosas que antes usabas, cambiaselas y pon cosas que ahorita Para contrarrestar los nuevos decks metas te sean útiles De hecho aquí cuando les muestre los decks actualizados de esta temporada Van a ver que se repiten varias cartas Y bueno, las que más se van a repetir van a ser agujero de trampa exclusa Simplemente para poder colocar a un monstruo Ya sea el reactor de los Ancient Gear o ya sea el Maximus de los Quacky Lo colocas boca abajo y así ya no se pueden mover Y tampoco pueden activar sus efectos Que eso es lo más importante Especialmente para los Quacky Y otra de las cartas que van a ver mucho Va a ser la carta mágica de ofrenda a los condenados Ya que esta carta puedes destrozar cualquier monstruo que te cause problemas Y lo único que tienes que significar es tu robo Pero bueno, sin más que decir Vamos a empezar con el top 7 Voy a usar la página de Duelings Meta Como siempre, ahí va a estar en la descripción de este video Obviamente voy a cambiar un poco los tiers Ya que, bueno, en mi opinión tiene que estar un poco diferente Y también voy a agregar un deck más Ya que ahí nada más hay 6 decks Pero es un deck que es muy obvio Y bueno, también me di a la tarea de buscar los decks actualizados Ya que si le hacen click a cualquiera de estos decks Los decks que te ponen de ejemplo Son decks de personas que habían ganado en los meses pasados Hasta 2 meses creo que es Entonces hay algunos decks que te salen de diciembre Esos no nos sirven ahorita Porque necesitamos que estén sí o sí actualizados Para contrarrestar Wacky Y contrarrestar los mecanismos antiguos Pero bueno, sin más que decir Comencemos con los top tier El primer deck es el deck de mecanismos antiguos No lo voy a poner en ningún tier Pero lo voy a mencionar al principio Porque es algo que sé que sí o sí Vamos a encontrar en esta copa KC Es algo que nos vamos a topar demasiado La mayoría de las personas lo usa con mecanismos ancestrales La habilidad de Crawler Ya que con eso te permite Una vez que tienes el campo Poder bajar al reactor con nada más un solo sacrificio Y puedes sacrificar tu mismo campo que pone la habilidad Bueno, no es un campo Es una carta de magia continua Pero bueno, la puedes sacrificar nada más un contador Y listo Ya puedes tener el reactor en el campo Y bueno, el reactor ni siquiera lo tengo que mencionar Simplemente no puedes activarle nada No puedes activarle curivos No puedes activarle paredes No puedes activarle absolutamente nada Tienes que sí o sí activarle controlador O lo que sea Antes de que ataque Porque si no, no puedes pararlo Y bueno, aquí están metiendo la carta de Breaker El guerrero mágico Simplemente para poder destruir tus propias cartas también O para servirle a tu oponente cartas También están metiendo los tres guivernos Ya que pues Es el que saca las cartas Es el buscador Sí o sí debes de tener tres Y bueno, aquí te están metiendo controladores La verdad está bien Lo único malo es Si te estás enfrentando al mismo deck Y tienen esta cosa La fortaleza Pues ya no podrás usarle controladores Ya que no puedes seleccionar a sus monstruos Entonces eso es lo único malo Y bueno, también tienen los tres campos Que básicamente es la forma fácil de sacar al reactor Desde el deck Esto nada más puede convocar desde la mano Es lo único malo Por eso es que se llevan mejor tres De los campos Y la última carta Que es recomendable tener De hecho creo que es La mejorcita para destruir cartas Es pesadilla sin fin Nada más pagas mil puntos de vida Y listo Puedes destruir una carta mágica En el campo Cualquiera Puede ser tuya Puede ser la oponente Lo único Restricción Es que tiene que estar boca arriba Obviamente si tú tienes el campo Destruyes el campo Y listo Ya puedes sacar a tu reactor Y bueno En este caso están poniendo Esta carta mágica Supongo que es más como para contrarrestar El mismo deck Pero bueno Esta es una carta que sí puedes cambiar fácilmente Como dije Ahorita este deck es muy poderoso Porque muchas personas No saben cómo contrarrestarlo Pero La forma fácil es Agujero de trampa Exclusa O ofrezas a los condenados Con eso Destruyes a su monstruo Y listo Ya puedes pasarlo Pero bueno Considero este deck El core de este deck Es Accesible ¿Por qué accesible? Porque nada más tienes que comprar Los decks de estructuras Y listo Pero obviamente es caro En cuanto a dinero Porque sí o sí Vas a tener que gastarte dinero Y las cartas Que por ejemplo Las cartas de trampa Se pueden cambiar Por las que tú quieras Incluso puedes meter ciclón doble Para poder destruir Tus propias cartas Pero bueno Vamos a El siguiente deck Deck tier 1 El deck de los Quacky ¿Por qué se considera tier 1? Porque tiene Mucha estabilidad Prácticamente es muy difícil Que se briquee A comparación De los Ancien Que se pueden briquear Que tienen más probabilidades De briquearse Especialmente porque Este tiene la habilidad De equilibrio Entonces Nada más tenemos 6 cartas mágicas Que son El buscador El diamante Y la otra carta Que prácticamente es Indispensable Para los Quacky Es el núcleo De ahí en fuera Pues las trampas Son 6 cartas de trampa También Están poniendo 3 Exclusas Debido a Precisamente Para contrarrestar El deck de los Mecanismos antiguos O Su misma contraparte Que son los Quacky Y también Por si no dudas Canabia para el zoico Y Una carta para revivir De los monstruos De los monstruos Son necesarios Si o si Air Urnight Por 3 Uno de estos Y muchas veces Ponen uno de estos También Ya que todos Los monstruos Son de tierra Entonces Puedes simplemente Mostrar uno de estos Y listo Ya se pueden quedar En el campo Por eso es que se usa Este en lugar De el de hielo Y obviamente El más importante De todos Es el Maximus Que es el que puede Destruir cartas En el campo Como puedes Contrarrestar Este deck Simplemente Exclusas También O Ofrendas a los condenados Que fueran las dos cartas Que vamos a ver Más En esta copa Que hace Esas son las dos cartas Que te van a poder Impedir Que esta cosa Pueda ser algo Pero bueno Vamos a El siguiente deck Este En la página Está como Tier 1 Yo lo considero Como Tier 2 Obviamente Eso es Mi opinión Pero bueno Lo que necesitas Es 3 De los Ninishi Eso es Porque te deja Te permite Convocar A otro Quacky Entonces Antes de Convocarlo Puedes Activar Tu habilidad De aumentación De nivel Simplemente Muestras al Koaki Que vas a convocar O otro Koaki Y listo Puedes aumentarle El nivel A tu monstruo Que es el cantante Y luego así Poder convocar Otro monstruo Y listo Ya tienes Tu sincronía De nivel Alto Que en este caso Es el Burrey Luego también Vamos a necesitar 3 Inashishi Esto porque Nos permite Agregar Una carta Karakuri No importa Magia O monstruo Entonces nos permite Agregar cualquier Carta Karakuri A nuestra mano Entonces también Es un buen Acelerador Aparte también Generalmente Usan 2 De los Nisamu Esto es más Porque es un monstruo De 4 estrellas Y fácilmente Te puede crear A tu Burrey Que es de 7 estrellas Entonces ya 3 más 4 Ya te dan tus 7 estrellas Exactamente Y por último Este otro Simplemente se pone Para poder cambiar La posición de batalla De uno de tus monstruos En más que nada Puedes elegir cualquiera En el campo Pero es más que nada Para tus propios monstruos ¿Por qué quieres cambiar La posición de tus propios monstruos? Pues bueno Porque esta cosa Cada vez que uno de tus Karakuris Es cambiada de posición Puedes poner un contador Y cuando tienes dos contadores Lo puedes quitar del campo Para robar dos cartas Este es el poder De los Karakuri Básicamente con esto Es con lo que haces todo Y también Obviamente con la sincronía Necesitas a este Para crear a Burrey Que también te permite Estar cambiando De posición A tus monstruos Y bueno Todo lo demás Básicamente son cartas Staples Ahí si ya puedes cambiar Lo que tú quieras Puedes quitar las canarias Para poner más exclusas Puedes quitar estas cosas Para poner Otra ofrenda A los condenados Como dije Ofrendas Es lo que es Más importante Ahorita Para poder destruir A los monstruos Que realmente Te hacen problemas Y bueno Este deck Lo considero Más o menos Caro Lo bueno es que Todas las cartas Se ven en un solo sobre Que es Revolution Beginning Por lo tanto No es tan caro Lo único malo Es que Vas a necesitar Las tres copias De las SRs Son las más importantes Son las que te aceleran En las que te hacen Los sincros Pero bueno Considera que Este es de los más baratos Que vamos a ver ahorita Luego Vámonos a otro Tier 2 El siempre confiable Enmascarados De hecho Creo que este es otro deck Que también Se puede considerar Un poco barato Yo sé que necesitas Tres URs Pero Pero me Lo demás Es nada más Pues un solo deck De estructura Ya que con un solo deck Ya te dan los dos Celestial Y los tres Drill Darks Que son los más importantes Y pues bueno Los Deciders Están en el cambio de cartas Así que es fácil De conseguirlos Estos son los tres monstruos Más importantes De este deck También necesitamos Los tres cambios de máscara Para poder hacer El Mask Change Y una vez que sale El Anki Ya podemos decidir Si atacar a su monstruo Para sacar otro Mask Change O atacar directamente Es lo bueno de Anki Que tiene la versatilidad De poder elegir Entre esas dos cosas Entonces básicamente Lo único que es necesario Si o si Son los cambios de máscara Junto con Anki Y una copia Del deck de estructura De los héroes enmascarados Y listo Todo lo demás Son cartas Staples Se pueden cambiar La verdad es que Es caro Pero no es tan caro Como otros Pero bueno Vamos a ver El último tier 2 O bueno Que en mi consideración Es el último tier 2 Vampiros El tradicional vampiros Antes Enmascarados Y vampiros Eran los tier 1 Ahora ya bajaron A tier 2 Debido a los Quacki Y bueno Me creemos antiguos También les golpea duro Pero Creo Creo que con esta habilidad Podría Podría Golpear Muy muy bien Tanto a los Quacki Como a los mecanismos Entonces si tú tienes El deck De vampiros Puedes probar Con esta habilidad La habilidad Es acceso De negado Esta habilidad Es de Yugimoto Y dice Solo puede ser usado Si tus puntos de vida Están en mil O menor Hasta el final Del turno De tu oponente Ningún jugador Puede convocar De modo normal O especial Monstruos de efecto O tampoco Pueden activar Sus efectos O sea No pueden activar Los efectos De los monstruos de efecto Esta habilidad Nada más puede ser usada Una vez por duelo Está perfecto No puedes convocar A los rectores O no pueden activar Sus efectos O sea Para el deck De Quacki Le negaría El Maximus El Maximus Ya no podría activar Su efecto De destruir una carta Aun cuando ya Esté en el campo Y bueno También Si aún no ha convocado Al Maximus Pues no puede convocarlo Debido a Esto mismo Y bueno Se preguntarán Oye ¿Por qué no todas las personas Usamos esta habilidad Para poder destrozar A esos decks? Pues porque Esta habilidad Se puede activar Si tienes mil puntos de vida O menos Eso es lo que lo hace Viable para el deck De Vampiros Como estamos tirando A nuestros secuazos Y a nuestros familiares Con ellos vamos a poder Pagar mil puntos de vida Entonces fácilmente Nos vamos a estar Reduciendo puntos de vida También Podemos meter ciclones Del cosmos Para reducirnos Más puntos de vida Y en todo caso Podemos poner Muros de espejo Para reducirnos Aún más Puntos de vida Pero bueno De todas maneras Muchos turnos Casi siempre pagamos 500 500 por el familiar 500 por el secuaz Y 500 Por el dominio Entonces ya serían 1500 Más otros 1000 Serían 2500 Va a ser prácticamente Nada más necesitamos Dos ciclones del cosmos O una de estas Y listo Ya estamos del otro lado Para poder activar Acceso negado Y ya Pero bueno El deck Es lo tradicional Doble gozuki De hecho El gozuki Es lo único Que lo hace caro Pero bueno Usamos Dos secuaces Para poder sacar Cartas de magia Y trampa Usamos Dos familiares Para poder sacar Monstruos Usamos La mujer vampiro Para poder Agarrar a uno De sus monstruos Como si fuera Un renunciado Eso también es muy bueno Contra los Quacky Y contra los Mecanismos antiguos Ya que podemos Agarrárselos Luego también tenemos A Grace Que puede destruir Una carta Siempre y cuando Tengamos nuestro Reino vampiro Y bueno Los canos samurais Para que podamos Tirar nuestros Vampiros Al cementerio Y todo lo demás Son cartas Staples Básicamente Bueno nada más El reino Si o si Debes tener a dos Y también El dominio Nada más Con uno Es más suficiente Para poder hacer Una invocación Extra de los vampiros Y bueno Toma de los vampiros Para poder sacar Una carta De magia Desde el deck También lo bueno De los vampiros Es que no tienen Ninguna carta limitada Entonces puedes poner Controladores de enemigos Para poder tomar Control de los monstruos De tu oponente Así que como Estás convocando Muchos monstruos Puedes sacrificar A uno de tus monstruos Débiles Agarrar control De su monstruo Poderoso Y listo GG Pero bueno La verdad es que Si yo tuviera vampiros Es lo que estaría Usando en estos momentos Para la copa que hace Obviamente Sigue siendo mi opinión Pero bueno Vámonos a Los decks Tier 3 El primero Es Buster Blader Este lo tienen como Tier 2 Pero yo lo estoy poniendo Como Tier 3 Porque siento que Se te va a trabar Y además de eso También dependes Mucho de Cirugía de ADN De hecho Esa es la razón Por la que ahora Se juega con Última apuesta Porque es como que No pues necesito Cirugía de ADN Si o si Tiro todo al cementerio Voy a Voy a tratar de sacar algo Y ya Entonces Cuando veas Una Un deck Que depende De esa habilidad Es como que No es tan bueno Pero bueno También hay otros decks Aquí en esta página Por si quieres verlos Y si dices Ah bueno Voy a buscar uno Que no tenga Las Gamble Perfecto Puedes buscarlo Pero bueno Este deck Necesita si o si De 3 de los Dragoncitos 2 a 3 de los Busters Aquí están poniendo Nada más 2 Pero están poniendo Las botas Estos inventos Para acelerar El deck Esto equivale A como si tuvieras En realidad 4 de los Busters Y también Ponen siempre Sus institutos De fusión Para poder hacer La fusión Y ponen Entre 2 a 3 Fusión de destrucción De los espadachines Esto es para poder Destruir A uno de los monstruos De tu oponente Bueno Sacrificarlos Más bien Para la fusión Y listo Eso es lo bueno De la cirugía de ADN Cirugía de ADN Convertir a todos En dragón Listo Puedes quitarte De encima A sus monstruos Y bueno Todas las demás cartas Son cartas de Staples Canadia Tradicionero Y Breaker Aquí están las fusiones Estas son las cartas Que son caras Realmente De este deck Estas si las tengo que tomar En cuenta Desgraciadamente Porque si o si Las necesitas Si no No puedes usar Tus cartas de fusiones Entonces Si voy a tomar en cuenta Por lo menos Tener 2 fusiones O sea Una de estas Y una de estas O dos copias de estas Pero bueno El último deck Último deck Tier 3 Es Deck de control La verdad es que Aquí hay muchísimos Decks de control Diferentes De hecho les voy a mostrar Dos habilitas Este básicamente Tiene las cosas Más estándares Que son Breaker Por 3 Junk Por 3 La habilidad De nacido En el cementerio Ya que esto Te permite iniciar Con un Dark Burger En el cementerio Y ya con Junk Le puedes sacar Del cementerio Y poder hacer Un armades Fácilmente De hecho armades Puedes tener Nada más 2 Si quieres Entonces básicamente Esas cartas Que son Si o si Que debes de tener Las voy a poner En lo que es el precio Todas las demás cartas Son cartas Staples O cartas que puedes Sustituir Como la Trap Tricks La Trap Tricks La verdad es que No la necesitas realmente Entonces el precio Que voy a poner Nada más es Por los 3 Breakers Los 3 Junk Y 2 a 3 Armades Aquí lo que se recomienda Es pues si o si Tener los 3 agujeros De trampa Exclusa Para poder negar Cualquier cosa De hecho aquí también Está poniendo Canadias Y aparte también El Void ¿Por qué el Void? Para poder destrozar Cualquier cosa Que se convoque Especialmente Sea Maximus O sea El reactor De los mecanismos antiguos Y también Por si de duda Estás poniendo Un Oprende a los condenados Como dije Estas 2 son las cartas Que más Van a ver En esta Copa KC Precisamente Para contrarrestar Los 2 decks Más poderosos Y bueno Nada más Como dije Este deck es muy Cambiante La verdad es que Puedes poner Cualquier otra cosa Aquí voy a poner El deck que hizo Decade La verdad es que Se me hace un poco Raro Pero bueno Este es uno de los decks Que hizo Decade Hace poco Creo que Ya se hace hoy O mañana Van a estar viendo Este video De Decade Y básicamente Son los 3 Breakers De nuevo Los Breakers Son importantes Para el deck De control Pero también Está poniendo La maga silenciosa Y aparte también El reactor ¿Por qué el reactor? Porque Breaker Y el campo Se llevan muy bien Entonces puedes fácilmente Sacar al reactor Con esta cosa Y bueno Todas las demás cartas Son cartas Staples Ya lo van a saber Nada más Es el reactor Con los 3 campos 3 magas silenciosos La verdad es que Este deck Es el que más Tienes que pagar dinero Pero bueno Es simplemente Otra opción De control La verdad No es que Este deck Sea el deck Que tienes que armar Para hacer un deck De control Simplemente se me hizo Interesante Por eso lo estoy mostrando Pero bueno Eso sería todo Por este video Espero les haya gustado Espero se den una idea De más o menos Qué es lo que vamos a ver En esta temporada Ya que es casi seguro Que vamos a ver Quackis Y Los engranajes antiguos Pero bueno Déjenme ustedes En los comentarios Qué es lo que opinan Cuál creen ustedes Que sea el más visto De esos dos O si creen que algún otro Será más visto aún Y también déjenme Cómo ordenarían ustedes Estos decks O cuál creen Que me haya hecho falta Bueno en parte Muchas gracias Por ver el video Recuerden darle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Pueden crear unos amigos También les guste Y les sirva Nos vemos en la próxima Bye Bye